Allá en el monte Oreb, la zarza ardía Allá en el monte Oreb, la zarza ardía Hoy se se preguntó, ¿por qué la zarza ardía? ¿Por qué la zarza ardía? Quería saber, oyó una voz del cielo que le decía Quita, quita, quita la sandalia de tus pies La tierra que tú pisas, santa es Quita, quita, quita la sandalia de tus pies La tierra que tú pisas, santa es